Espero que le guste, ¿yo qué voy a hacer? Usted me va a acompañar echándome los foros Ah, me los pide soltar ¿El qué? ¿A los coros me dicen que les he hecho los foros? Los foros ¡Al foro! ¡Pide el solito! Papá, es un poquito para atrás, chiquitín Me dejó toda la situación Por favor Sí, es que luego me da cara de acercarme los pipotes y recoger los cudos ¿Para qué nos ha atado todo el día ahora? Vamos entonces a cantar esta canción que se llama Para mi amigo ping-pong Dice más o menos así ¿Me dijo a ustedes, mi amigo? Te voy a enseñar dos palabras que te van a abrir muchas puertas ¿Y esas cuáles son? Jale y embude Son buenas, papá Dice más o menos así ¡Dice ALE! ¡Mi amigo ping-pong! 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 Que me acaben todo Cuéctame todo Que quiero ser tu amigo Pimó, pimó, pimó Mi abuelito sabe guapo Y el tío sabe lo que Esa canción es para ti ¿Para quién? Pimó, papi, oh Lilea, mi hija de California Esa canción es pura Esa canción es pura Esa canción es pura Esa canción es pura Y el cílio Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, sé canciones para ti, compadito. Quiero agradecer al señor de los sor 만�eres que ya lo va a terminar en ese estilo. Porferno, porferno terminar el arrucente. Diante, bueno que venga de divertirse porque una vez abajo vienen los amigos de las reglas, vienen los amigos de los dulces artesanos, las papitas, los sorbentes van a Sudar. que puede ser la publicidad ahí me regalen al tercero una papita ahí tenemos lo que son las papichis las sospanichis los sorpetichis los dulcichis las gaseosichis el que no tenga pisnichis que solo mirichis y que mate de pirichis y artista para hacer ustedes siempre canta como que jardina lo que pasa es que usted canta muy alto y entonces canta suavecito 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 para llegar a su ojo suavecito 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 voy a decir este viento ojo tesoro usted me dijo cante suavecito de laura que lo cante ahorita de quien? la laura 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 de donde? es hermana de ella amado siempre cuando le digo que cante suavecito es que cante con un tono mas abajo mas abajo? no pues si porque usted canta demasiado alto canta como en sol ay usted me canta en sombra entonces mas abajo mas abajo a ver lo voy a escuchar ahí en los pármicos acá ahí no se oye pues haga la prueba ven dice voy a cantar suavecito ojo 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 un poquito un poquito ojo ni Un poquito para abajo. Un poquito para abajo. ¡Voy! 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 ¿Qué está haciendo allá, bruto? Usted dijo que hay que bajar abajo y yo para allá abajo, voy. Pues si, pero cuando le digo bajo, está abajo de tono. ¡Mamá! ¡Chis! Y yo como usted dijo, que hay que bajar abajo, bajar abajo, y yo como tú. Señorita, cuando salen embarazadas tomen ácido fólico. ¿Y eso para qué? Porque el mamá de él tomó ácido muriánico. ¿Eso? ¿Así que no le gustó? ¡Oh! Entonces voy a hacer el pincel para todos los chicos. A ver, ¿como qué? Voy a interpretar una canción. ¿Voy a interpretar una canción? Una canción buenísima. Una canción que por lo que lleva, lloro por ti. De Rita Iglesias. Esa de Rita Iglesias. Lo voy a presentar. ¡Venga! Señoras y señores, respetable, querido y tontísimo público, que no tiene nada que hacer en su casa. ¡Venga! Por eso mantengo el pie, no sé con nosotros. Bueno. Voy a presentar a Chiyipunga que nos va a interpretar la canción de Rita Iglesias, que se llama, Lloro por ti. Venga. Lloro por ti. Una canción especial, dedicada para mi novia. Mi amor. Desde que tú te fuiste, mi amor. Yo no he podido dormir. La quería mucho. Se llevó la cámara, desgraciada. Yuda por ti. Dice, más o menos así. 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 Los tres. Muchas gracias. Bueno, nosotros no hay hijos que cantó nada. Yo dije, voy a interpretar cuando yo voy a cantar. O sea, me lo ubica tu bueno. Cuando digan que me voy a cantar, me cantó canciones especiales. Por ejemplo, el señor Mísirio Fuertes. una canción buenísima que la cantó Laura Pausini la cantó Laura León la cantó Rocío Dulcan y la cantó Juan Gabriel Puedo presentar esa bonita canción Puedo cantar esta bonita canción que por hombre lleva antes de morirme precieron la muerte y dice Corazón y dice Corazón Hola bebé ¿Cómo has estado? 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 ¿Qué hicieron papá? ¿Qué conte? Vamos echarnos la bailada Si queremos saltar una patada o sin botillos No es culpable Ya les advertimos. ¿Lo quieren con baile o sin baile? ¿Con baile o sin baile? ¿Con baile o sin baile? ¿Cómo? ¿Con ropa o sin ropa? Sin ropa. Ahora sí, saludos para su mamá que lleva con guardita. ¡Mamá! ¡Mamá! En este guardito que van a haber planchado el pelo. ¡Ojo! El público no se acompaña con las palmas de las manos al ritmo de la canción. El que no aplaña, va y le doy un beso en la boca. ¡No! No importa si sea otro, yo lo beso también. ¡Mira el baile que tiene la cama! ¡Tienes para el campo aquí! ¡Buen hecho! Ahora es entonces, música, maestro. Ponlo con las palmas, amigo de la música, Claudio López. ¡Atención ese! Ok, le doy el beso al que no pierde los dientes. ¡Au! 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 ¡Buen hecho! 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 ¡Sal, sal, sal! ¡Mamá! ¡Chuquín me habla! ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa? ¡Las redes sociales! ¡Para la guitarra, bruto! ¡Ay, me falta la guitarra! ¡A ver! ¡A ver si! ¡Todos a la tierra! ¡El que no planta lo besa! ¡Woo! ¡Pero de los orquestanos en un nacido! ¡A ella me dice la lengua de palos! ¡Mamá! ¡Me dice! ¡Qué se! Agua, yo me voy a estar regaliendo ahí, y solo usted va a tomar agua yo, ¿no? Usted me dijo que ya estaría yo para mí como usted, ¿eh? Agua, tu, aquí. ¿Qué es lo traguito, peso? ¿Qué es lo que? Agua, tu, aquí, aquí. Te ubicaste ahora. Bien, chica. Otra poquita. No, ya no me ven porque no doy el estómago del lado. ¿Cómo que? Bastante o poquita o poquita. No me vas tanto porque tengo cero. Agua, u, a, i, u. ¿Qué te digo, mamá? Abre la boca a los dos, a de todos. Ahora saquen las poquitas. Es que el mamá nos saca las poquitas rápidas. Es que el mamá nos saca las poquitas rápidas. Es la boquita también. Es la chorita, es el pepecito, la chica, el niño. Y el cabón te compras la toalla. Y en el sope. Que te he borrado mucho en guete. Mamá. Más malo. La distancia. Cuellitas compradas en el super mil con especial. La chica. La chica, la chica, la chica. La chica. El cachete del micro este. Venga a probárselo, micro este. Es suyo es. Es box, es suyo es. Lo que pasa es que lo metimos a la lavadora y se estiró todo. Se lo juro, se lo prometo. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo?